La canción más linda de mi vida es la que quiero cantarla contigo y que todo el mundo se entere este amor eminente que existe entre tú y yo este amor eminente que existe entre tú y yo tanto te quiero mujer bella y querida que cada instante quisiera estar contigo para besarnos tan dulcemente y que siempre estés en mi corazón para besarnos tan dulcemente y que siempre estés en mi corazón tanto te quiero mujer bella y querida que cada instante quisiera estar contigo para besarnos tan dulcemente y que siempre estés en mi corazón para besarnos tan dulcemente y que siempre estés en mi corazón